En el día de ayer hubo un importante operativo por parte de varias áreas del Estado que confluyeron en la emergencia de público conocimiento de este colectivo siniestrado. La verdad que debo agradecer públicamente a todos los que intervinieron, no sólo la gente del SAME, la gente de salud, sino también a toda nuestra gente del área de seguridad que montaron un importante operativo para que las ambulancias pudieran circular sin mayores inconvenientes. Y la verdad que nos ha permitido llevar en el menor tiempo posible a todos los accidentados a los hospitales que estaban preparados para esta emergencia. Esto se logra gracias a la capacitación del personal, ¿no? Bueno, los protocolos de actuación están permanentemente siendo repasados por nuestra gente y bueno, esto se muestra en el campo cuando se producen estos siniestros, ¿no? Definitivamente han podido averiguar junto al fiscal y demás en qué condiciones viajaba la gente y demás. Bueno, eso se está investigando. La verdad que los números son muy parecidos de lo que se dice a lo que es la capacidad operativa de esa unidad de transporte. Ya está todo judicializado. La verdad que queremos que se arribe la verdad porque necesitamos que esto se esclarezca. Aparentemente fue una falla mecánica que obligó al chofer a hacer una maniobra que terminó en esto. Y la verdad que podría haber sido un desastre. Por lo que se ve, ustedes han sido testigos de las imágenes que ya son de público conocimiento. Podrían haber habido muchísimos más muertes. Y bueno, gracias a Dios solamente tenemos que lamentar la pérdida de una sola víctima. ¿Se va a seguir capacitando al personal? Bueno, en ese sentido estamos permanentemente capacitando. Ahora estamos dictando un curso con Nación respecto de los accidentes viales y sobre todo la asistencia a las víctimas en el Cine y Teatro Catamarca. Está la Agencia Nacional de Seguridad Vial colaborando con este dictado y la Dirección de Seguridad Vial. Para nosotros la capacitación es uno de los ejes fundamentales sobre los cuales pivotea la seguridad. Esto lo estamos demostrando por primera vez en la historia de Catamarca. Nuestros agentes tienen un año de capacitación previo a la entrega del armamento que es una condición sine qua non para que el funcionario policial pueda ejercer la autoridad en definitiva en caso de grave emergencia. Y esto nos posiciona en una situación distinta porque realmente creemos que todas las áreas del Estado pero más que todo seguridad tienen que tener no solo los insumos y los pertrechos necesarios sino también la capacitación adecuada para poder estar a la altura de los requerimientos que permanentemente se les exige. Hay una situación muy particular en la ruta de Catamarca que son los animales sueltos que también ocasionan muchos accidentes. Bueno, eso es un problema endémico. La verdad que sinceramente aprovecho todos estos medios para pedir la colaboración a todas las áreas del Estado porque necesitamos fundamentalmente una herramienta legislativa que nos permita ser altamente eficientes en esto. Yo creo que hay que declarar la emergencia vial por el tema de los animales sueltos en la ruta. Hay una gravísima indolencia, una irresponsabilidad supina por parte de los propietarios que no cuidan sus animales y nos generan no solo daños materiales en la ruta sino pérdidas de vidas humanas. Y esto no puede ocurrir. La verdad que es una situación que se da en todo el territorio y yo podría calificarla de endémica desde el punto de vista de que por la ruta que se transite tenemos animales sueltos y necesitamos una herramienta legal que nos permita ser mucho más rápidos, expeditivos y eficientes en la lucha contra este flagelo que realmente está ocasionando graves riesgos en la ruta y también la pérdida de vidas humanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!